Oye fanáticos de baloncesto, ya estamos listos para la temporada 2016 de Baloncesto Superior Nacional y solamente faltas tú, ya yo tengo las vaqueras de danza que están más que ready, ya la chica, ya la muchacha, van a estar bailando y disfrutando y recuerda que te esperamos este domingo desde las 6 de la tarde, domingo 28 de febrero desde las 6 de la tarde, con la inauguración de los vaqueros de Vallamon, ¿saben por qué? Porque aquí todos somos... ¡Vaqueros! ¡Te esperamos!